Hola que tal amigos y amigas soy Salvador Cueto y hoy les tengo un tutorial que más que un tutorial es un vídeo recordatorio para mí para que no se me olviden las cosas así que decidí que voy a estar poniéndolo o alguna cosa que se me pueda llegar a olvidar la voy a grabar y la voy a subir si le puede servir a alguien de ustedes pues estaría muy contento y muy feliz de poder ayudarlos porque me encontré con este problema yo he sido usuario de Maya por muchos años empecé con Maya 6 hace ya algunos ayeres y lo he usado por muchos años ahora estoy en el proceso de hacer proyectos con Blender y me he encantado con algunas cositas que en el otro programa las sabía solucionar y pues por ende en este que estoy aprendiendo estoy tratando de resolverlas una de las cosas es el render en este caso tuve un problema al renderear y hacer una prueba de pero básicamente una prueba animada de un cabello de una simulación de cabello entonces esta era mi simulación es mi simulación y la cuestión es que al momento de hacer el render se cerraba el programa se cerraba Blender sin ningún aviso y sin nada para esto mi configuración es la siguiente tengo configurado que utilice procesamiento por GPU por tarjeta de video y el procesador también entonces eso es muy muy importante ahora hice varias pruebas hice infinidad de pruebas y el programa se seguía cerrando cuando rendereaba los primeros 5 o 10 frames y se cerraba entonces es como un proceso desgastante el estar bueno creer que lo va a renderar por si solo lo dejas en la noche y regresas y no ha pasado nada intenté cambiar parámetros, resoluciones no me sirvió absolutamente de nada llegué a la conclusión de que tenía que renderearlo como lo hacía en Maya en algunos proyectos que era por medio de la línea de comandos esta línea de comandos pues es muy fácil sacar en Windows presionan CMD en la barra de aquí abajo y pues le sale la línea de comandos en este caso para hacer un render necesitamos buscar la ubicación de donde tenemos instalado Blender en mi caso está en C, Archivos de Programa, Blender Foundation ustedes lo van a buscar donde ustedes lo hayan instalado y le dan en botón derecho, propiedades y donde dice seguridad van a copiar este parámetro que está aquí arriba entonces lo copio para esto tengo que irme a la raíz o me voy a ir a la raíz, no es necesario pero voy a ir a la raíz cd punto punto cd punto punto y me deja directamente en C entonces presiono otra vez cd espacio la línea de ubicación de la ruta donde está instalado y ahí lo tengo ahora lo que tenemos que hacer es indicarle como que necesitamos renderear sin una interfaz gráfica para eso necesitamos poner Blender.exe que es el ejecutable diagonal b que es el que le va a decir que lo necesitamos de la interfaz gráfica y necesitamos saber en donde tenemos guardado el archivo de Blender para esto ya necesitamos saber configurado absolutamente todos los parámetros como si fuéramos a darle un clic para que se rendieran normalmente ya lo debemos de tener hecho entonces este bueno este sería mi archivo igual botón derecho propiedades copio me voy a seguridad copio la ruta voy a cerrar esto control b la copio y voy a determinarle cuántos frames tengo en este caso yo ya lo tenía configurado para que fueran del frame 1 al frame 18 en Blender entonces me regreso por acá le voy a dar guión s de start frame voy a ponerle 1 espacio guión e que sería el end frame en este caso sería 180 espacio guión a para decirle que es una animación así es como viene descrito en el libro y como lo vi en algún tutorial que busqué pero al momento de darle enter me marcaba un error decía la ruta de acceso del archivo pues algo así como que no lo encontraba entonces al estar buscando no encontré nada ninguna referencia entonces lo que hice es acordar de mis clases y lo que hice fue ponerlo entre paréntesis toda la ruta de acceso entre paréntesis y así fue como empezó a render pero pero un gran pero me volvió a dejar de procesar los frames ahora que es lo que pasó y que es lo que identifique que al tener configurado blender para que use gpu y cpu al mismo tiempo la computadora utilizaba el 100% la capacidad de los dos procesadores de la tarjeta gráfica y el procesador de la computadora ¿no? entonces no me estaba dando chance ni un respiro para procesar o sea cualquier cosa una fluctuación hacía que se cerrara entonces investigué un poquito más y me encontré con un un parámetro que se llama o lo podemos decir guión t guión t quiere decir threads los threads que tiene tu computador o tu procesador si tu computadora tiene 16 threads y se te cierra ponle 14 si tu computadora tiene 12 pues ponle 10 ¿para qué? para que no se sature y tenga chance como un rango libre y que el procesamiento pueda seguir funcionando de la mejor manera entonces este fue el milagro para mí el el hecho de poder cambiar el número de threads fue la gran diferencia así que con esto con este parámetro ya nada más es cuestión de darle enter y va a empezar a procesar para eso ya yo pude render esta secuencia del cabello cada uno de los cuadros y los tenemos sin ningún problema dando como resultado esta animación por acá que es un proyectito unas pruebas para un proyecto que estoy estoy cocinando que si quieren y si les interesa este no sé si voy a hacer un tutorial ni nada pero pues podría enseñarles el proceso como el flujo de trabajo así que pues bueno espero les haya servido si tienen alguna duda pues ahí escríbanme en los comentarios y muchas gracias por la atención nos vemos pronto bye bye